bienvenidos a papelones boricuas mire esto es un tema serio a lo que voy a estar hablando en este vídeo y voy a decir las cosas mire como son porque a la verdad que está del carajo del carajo mire el artista villano antillano tiene un evento este próximo octubre a finales ahora octubre a finales y pues vamos a ver la portada de eso esto babilonia coca cola music hall 1027 villano antillano y ahí usted ve la foto de ese afiche y vamos a leer lo que dice villano antillano dice puerto rico al fin llevamos tiempito en el vacilón dice también y no se nos había podido dar pero se acabó lo que se daba este viernes 27 de octubre del 2023 se nos cumple la fantasía nos vemos y nos hallamos por todo lo alto nos espera una noche llena de magia lujuria y mucha satanía en el coca cola music hall que por esa noche se convierte en babilonia y lo pone en mayúscula y así es que se llama el concierto o el espectáculo que él va a dar ahí dice la gran ramera llegó el momento y valdrá la pena toda esta espera mis poncas y diablas lo mejor para lo último no halloween será un desenfreno lgbtq y aplos en todo su malvado apogeo y ahí pues pone todo lo demás a mí lo que me está es la manera de esta de este fichaje y usted ve que está vestido ahí como si fuera una diabla como si estuviera en el infierno mire por aquí lo que está en color rojo esto lo puso joana rodríguez bebe la senadora y mire lo que dice aquí niños de dos años en adelante necesitan boletos para entrar por seguridad se requiere que todo menor de 15 años esté acompañado por un adulto o en todo momento o sea como demonio usted va a llevar a un hijo suyo a un hijo suyo a un concierto donde dicho por él mismo ahí lo que va a ver es una babilonia un desmadre es lo que va a haber en ese concierto y yo digo lo dice ahí mismo dice nos espera una noche llena de la noche llena de magia lujuria y muchas aterías o sea que magia como si fueran hechizados y lo dice por esto de babilonia como usted va a llevar a un niño ahí si usted si usted lleva a su hijo déjeme decirle que usted es un jodido y responsable déjeme decírselo desde ahora cómo va a haber alguien que quiera llevar a un hijo suyo a un espectáculo de esa calaña porque eso es una senda mierda una porquería si usted hace eso si usted se quiere ir y verlo pues allá usted pero llevar a niños a un espectáculo así no 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 y vamos a decirle ahora para los que no saben de la biblia vamos a refrescar lo que es babilonia en la biblia y ahí vamos babilonia es una ciudad que aparece en la biblia y que suele referirse a toda la nación en el antiguo testamento se menciona que los babilonios adoraban trinidades de dioses y creían que el hombre tenía un alma inmortal que en el momento de la muerte descendía a un oscuro mundo en el libro de apocalipsis se habla de la destrucción de babilonia la ramera lo que dice el post de este artista dice que representa a una iglesia apóstata llamada babilonia la grande esta ciudad también es mencionada en otros pasajes de la biblia como en isaías 14 22 donde se habla de la desolación que dejó babilonia en general babilonia es asociada con la idolatría organizada la blasfemia y la persecución del pueblo de dios y ahora usted me va a decir pero papelones pero que tiene que ver eso tiene que ver mucho porque la simbología que trae este individuo villano antillano para ese espectáculo que va a hacer para esa mierda decir que pueden ir menores de edad mire proteja a sus hijos porque si usted no los protege nadie se los va a proteger porque trae que el villano antillano le importa un carajo la salud emocional de su hijo yo me imagino las cosas que hará en el escenario ese día y los niños tengan que ver esta porquería de espectáculo porque si lo vuelvo y lo digo 20 veces una porquería yo espero que la senadora rodríguez bebe y otros senadores actúen antes del día 27 de este mes que se dé ese concierto ahí en el coca cola music hall que ahí no dejen entrar a ningún niño a ningún menor para que vayan y le corrompan la mente con lo que sabe dios va a ver en ese espectáculo así que eso es lo que tengo que decir cuide a sus hijos con los muchachos no se metan coño nos vemos en el próximo vídeo